Domenal, y continuando con esta conversación, ¿qué es lo que aspira Moravia a implantar una especie de dinastía como ha existido a veces en el deporte nacional? Una dinastía de campeonatos en todas, en Pueblos Nacionales, Liga Menores, Primera División, Segunda División. ¿Qué están pensando ustedes de lo que tal vez fue aquel proyecto que empezó con mucha ilusión, pero que tal vez no tenían ustedes idea de que iba a llegar a este extremo? Sí, tal vez en algún momento jamás pensábamos vernos en cuatro años, dentro del fútbol femenino, ya casi cinco años, ver el crecimiento que hemos tenido. Porque te puedo contar que en Juegos Nacionales, equipos de conjunto, llegar a una final, eso cuesta mucho. Y llegar a cuatro finales seguidas en Juegos Nacionales, creo que es un récord para nosotros, que tal vez solo a la Juela lo tiene, en fútbol femenino. Nosotros tenemos dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, en los últimos cuatro Juegos Nacionales. Tenemos ocho campeonatos U-17, cinco fueron consecutivos. El año pasado, ese 2016, fuimos un campeón, nos fue otra final más. Entonces, ¿ahora en qué nos basamos? Yo quiero basarme en una escuela de fútbol fuerte, una U-15 fuerte, una U-17 bien planificada, que puedan jugar esas muchachas ya en primera edición. Tener un equipo joven de 20, 21 años jugando primera edición. Y las demás, y las proyecciones al exterior, poder tener ya la posibilidad de que si tenemos la frontera, que vayan a Europa, o que vayan a Colombia, o que vayan a otro lugar, poderlo hacer más abiertamente. Irles enseñando a ellas que esto es algo profesional, que se está tratando de buscar dar ese paso. Nosotros solo damos ayuda social y nosotros todavía no podemos entrar en la parte de salarios, como en el fútbol masculino, eso no se puede todavía. Perdón, don Bernal, ¿en qué consiste la ayuda social y qué empresas le están ayudando? La ayuda social consiste, usted sabe que como somos una asociación deportiva sin fines de lucro, todas esas ayudas que entran al equipo le sirven a cualquier empresa para hacer sus rebajos de los impuestos anuales. Y ahora nosotros nos apoya mucho Scania, don Juan Carlos Soto, que prácticamente el equipo ha sido Scania. Don Juan Carlos ha sido un baluarte fundamental en 4 o 5 años de estar conmigo aquí a la par. Arroz Imperio con don Isabel Hidalgo, don Alde Mendiola de GNC, nos ha ayudado muchísimo. Por ahí tengo a Prontín, tengo a los gimnasios Biosport y al gimnasio de Pulga y Moravia. Entonces, tengo mucha gente alrededor ayudando y creyendo en el fútbol femenino. Que esto es lo que nos ha ayudado a ser un poquito fuertes. Un poquito fuertes en el sentido de que usted pueda tener apoyo económico para poder sanar el montón de necesidades que todas estas muchachas tienen y que al final esto era una ayuda social y se convirtió en uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino. Correcto. Entonces, ¿se puede hablar de que van hacia esa dirección, a implantar una especie de dinastía en el fútbol femenino? Sí, vamos a direccionarnos a eso. Queremos el bicampeonato regional, queremos el bicampeonato primera división, queremos que nuestras líneas menores sean más fuertes y queremos ir paso a paso, paso a paso construyendo metas y logrando metas. Eso es lo que queremos hacer.